¡La pata vive! ¡La lucha sigue! ¡La pata vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡La pata vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! En nombre de la Coordinadora Nacional de Medios Libres y Comunitarios, el día de hoy estamos haciendo esta primera actividad como el inicio de un ejercicio en defensa de la comunicación. El pasado 22 y 23 de febrero, en la ciudad de Oaxaca, nos convocamos distintos medios de comunicación de las regiones del estado de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, y decidimos aglutinarnos y organizarnos para defender este derecho a la comunicación. Es muy importante para nosotros manifestar públicamente las agresiones que se han estado dando en las regiones, las agresiones que se han estado dando en contra de compañeros periodistas que forman parte de la comunidad, que forman parte de una organización, que forman parte de un sindicato, que forman parte de un colectivo. El día de hoy estamos exigiendo el respeto a este ejercicio en comunicación que ejercemos desde nuestros pueblos. Nosotros estamos aquí por la defensa de nuestro modo, nuestras costumbres. No vamos a permitir que nuestros zones, que nuestras chilenas, que nuestros zapateados, nuestros jarabes desaparezcan para que empecemos a bailar rock. No. Nosotros venimos aquí, a este espacio, a pelear nuestro derecho a tener voz. Por eso estamos aquí en esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Si nos están oyendo allá adentro, les queremos decir que no venimos a pedirles ninguna audiencia, que no venimos a pedirles nada. Venimos a decirles que este país es de nosotros y no de ellos. Venimos a decirles que nosotros sabemos bien quiénes son ellos. Realmente, detrás de esa corbata, detrás de ese pantalón planchado, detrás de esa camisa importada, están unos zampones que se están adueñando de nuestras riquezas naturales, se están adueñando de nuestro aire, de nuestro petróleo, de nuestro mar. Y nosotros como mexicanos, y así nos sentimos, así somos, porque somos paridos en esta patria, estamos aquí protestando contra estas leyes secundarias en comunicaciones y telecomunicaciones. En este sentido, compañeros, manifestamos también que estas reformas que se están dando a nivel federal en torno a comunicación, tiene que ver precisamente con el hecho de despojarnos de estas herramientas de comunicación en la cual hemos estado informando lo que ha estado sucediendo en estas reformas estructurales como el caso del ataque a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Estas han sido las herramientas con las que hemos podido informar directamente al pueblo de lo que ha estado pasando en contra del pueblo mexicano. Las radios comunitarias han jugado un papel fundamental y ahora con estas reformas en torno a telecomunicaciones y radiodifusión nos pretenden despojar de estos espacios y dejarlos sin información y empezar con ese linchamiento mediático que viene de parte de Televisa Italia Azteca que son prácticamente quienes tienen el monopolio de la comunicación aquí en México y quienes dictan y mueven la política a nivel nacional.